Falcón A191, Matrix F-1372, Un Minuto, Juanita García con la Orquesta Falcón. Quisiera estar dentro de ti ciertos momentos, para saber a dónde van tus pensamientos. Cuando tú duermes, qué cosa inquieta, tu dulce sueño. Cuando te ríes y cuando lloras, qué es lo que piensas. Quisiera estar dentro de ti solo un minuto. Para saber quién es tu amor en este mundo. Vivir en ti, ser para ti y en ese instante estar en ti como tú estás en mí. Quisiera estar dentro de ti como tú estás en mí. Quisiera estar dentro de ti como tú estás en mí. Quisiera estar dentro de ti solo un minuto. Quisiera estar dentro de ti como tú estás en mí. Quisiera estar dentro de ti como tú estás en mí. Amén.